2017, año de las obras de envergadura y de impacto regional en la capital minera del Perú. El proyecto integral del agua potable y el nuevo moderno hospital regional Daniel Alcides Carrió entrarán en operatividad para elevar la calidad de vida de todos los pasqueños. Para ello, venimos acelerando los procesos constructivos de estas dos monumentales obras. Actualmente, estamos en 82% del tendido de tuberías de la línea de conducción, desde la Laguna Cucucha al Cerro Uliachí. Las minuciosas y determinantes pruebas hidráulicas en cada punto de unión y termofusión, en más de 30 kilómetros, arrojan resultados favorables. Trabajamos con mayor fuerza en el punto de captación en la Laguna Cucucha, en Racracancha. Los compromisos asumidos con cada una de las comunidades campesinas se concretan una a una. Prontamente, agua de cantidad y calidad para la ciudad de Cerro de Pasco y comunidades campesinas bolivarianas, con una inversión de más de 178 millones de soles. Gobierno Regional Pasco, trabajo y más trabajo. Teodlo Quispe Huertas, liderando el desarrollo regional.